Hoy te voy a hablar de la apertura, cómo seleccionarla, qué es la apertura, qué son esos números. ¿Recuerdas que la semana pasada te hablé del ISO y una guía rápida para saber seleccionarlo? Bueno, pues el día de hoy hablemos del segundo elemento importante de la fotografía. La apertura son esos numeritos que ves 1.4, 2.8, 5.0, etc. Bueno, esos numeritos yo sé que te dan un dolor de cabeza porque dices, ¿cómo sé cuál seleccionar? Para empezar, tienes que saber que obviamente todo se trata de absorber luz. Los tres elementos de la fotografía del triángulo de la exposición es el ISO, la apertura y la velocidad. Bueno, si los tres tienen la tarea de absorber luz, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé cuál usar? ¿A qué hora cambiarlo? ¿Cómo decido cuál elegir primero? Ok, ahí vamos, tranquilízate. Mira, la apertura, de igual manera que el ISO, como te expliqué la semana pasada, tiene una tarea de absorber la luz. Entonces, vas a seleccionar la apertura porque esta te va a causar algunos efectos en tu fotografía, ¿ok? Tienen diferentes tareas y diferentes efectos. Sí, la apertura, entre más la abras o la cierras, te va a traer más luz o menos luz. Pero la diferencia es que cuando movemos nuestras aperturas, eso nos va a hacer que nuestra fotografía tenga un efecto diferente. Nos va a afectar en la profundidad de campo. Entonces, si se fijan bien, tenemos en apertura esos numeritos que son F, 1.2, 1.4, 2.8. Estos números chiquitos, 1.2, en realidad es una apertura grande, ¿ok? Aquí es en donde viene el truco. Nada más acuérdense de esto, la apertura es al revés. La apertura la hicieron para que me complicara la vida, yo no sé por qué la hicieron así, pero bueno, así es. Apertura es lo contrario. Número pequeño, apertura grande. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número pequeño en mi lente, elijo 1.2, el lente está abriendo muy grande. ¿Y qué sucede cuando abre? Pues absorbe más luz, ¿ok? Por eso, esos lentes que vemos, que tienen esos números muy pequeños, son más caros. Si ves en tu lente, ¿hasta dónde llega? 5.6, ¿ok? Quiere decir que abre, pero no tiene la capacidad de abrir tanto, tanto, tanto como 1, que llega hasta 2.8, 1.8, 1.2. Esos que tienen ese número chiquito, quiere decir que tienen la capacidad de abrir muy grande, ¿ok? Es lo contrario. Un lente que tiene un F más pequeño, 1.2, cuesta más caro. ¿Por qué? Porque abre más y absorbe más luz, ¿ok? Ahora, ya entendimos que son los números pequeños, quiere decir que el lente abre más y absorbe más. Ahora, un número más grande, F8.0, F11. Ya le vamos subiendo, le vamos subiendo la apertura. ¿Qué causa eso? Que el lente cierre, cierre, cierre más. Ahora, por donde pasa la luz no está de este tamaño. Ahora va a estar de este tamaño. Y entre más le vamos subiendo, F22, más chiquito se va haciendo, así chiquito, chiquito, ¿ok? Entonces, si ven, la diferencia es lo opuesto. Apertura grande, pequeña, grande, pequeña, 1.4, 22. Ahora, ya sabemos que un número grande es una apertura chiquita y entra menos luz. Bueno, ahora, ¿cómo sé cuál seleccionar? Entonces, ahí vamos a ver estos detalles. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Una apertura te muestra profundidad de campo y la otra no. Bueno, ¿cuál es? Bueno, recuerden que hablamos de la pequeña, del 1.2, 1.4, esas que abren muy grande. Esas tienen muy poca profundidad de campo. Lo que quiere decir es que si ves esas fotografías en donde ves a la persona perfectamente enfocada y todo lo de atrás está borroso, quiere decir que lo de atrás no lo veo, por lo tanto, no hay profundidad de campo. Si ves esos retratos padres y dices, yo quiero hacer esos retratos bien padres con el boca, porque le llamamos boca, así todo lo de atrás como que, ¿no? Borroso, fuera enfoque, muy padres los efectos. Bueno, esas fotos las logras con esas aperturas, porque no tiene profundidad de campo, no se ve lo de atrás. Entonces, cuando tú seleccionas tu apertura, tienes que saber primero, ¿cuál es el propósito? ¿Qué foto quiero tomar? Voy a tomar un retrato en donde quiero que lo de atrás no se vea, no me distraiga, o tal vez voy a tomar la foto de un paisaje. Ah, bueno, voy a tomar un paisaje, es un campo bien bonito, es un río, los árboles a lo lejos, pues obviamente quiero que se vea todo enfocado. Lo de aquí, lo del medio, el río, la montaña, necesito mucha profundidad de campo. Entonces, utilizamos un número grande, por ejemplo, un F22, lo cual va a cerrar muy poquito. Recuerden que el número grande es lo opuesto, abre muy poquito. Esa apertura pequeñita, esa tiene una increíble potencia para la profundidad de campo y con ese te va a enfocar todo, todo, toda la distancia. Entonces, así es como tú decides qué apertura voy a elegir, ¿entienden? Eso es lo que tenemos que descifrar primero, ¿ok? Entonces, no se olviden de que es al revés este número de las aperturas. La apertura es el único elemento en el que tú tienes que pensar al revés. Ok, número pequeño abre grande, ¿ok? Y por eso le llamamos una apertura grande. Número grande le llamamos una apertura pequeña, porque abre muy poquito, pero tiene mucha profundidad de campo. Entonces, si estás en un evento, voy a tomar fotografías de toda la familia. Es más, tengo la familia en dos filas, una adelante, otra atrás, los novios en medio. ¿Usaré una apertura 1.2? Que abre mucho, absorbe mucha luz, sí, ya sé, pero tiene muy poca profundidad de campo. Es decir, los de atrás me va a salir borrosa, la fila de atrás me va a salir borrosa. No, voy a elegir una apertura en medio en donde vaya cerrando un poco más y vaya teniendo yo más profundidad de campo. Yo elegiría un 5.6, un 8.0, ¿entienden? Depende de lo que yo voy a comunicar, es como voy a decidir qué apertura voy a elegir. Y ya después podemos combinarla con el ISO y con la velocidad. Obviamente para balancear qué tanta luz, para que no me salga sobreexpuesta. Esa es la clave. Y claro, recuerden que este es un video básico, sencillo, una introducción para aprender qué es la apertura y cómo la selecciono. Bueno, ahí lo tienen. Ya si quieren aprender algo más avanzado, cosas más creativas y cómo combinarla, síganme que eso lo van a aprender en mis cursos, ¿ok? Por eso hago este video y espero que les guste. Si les gusta, denle clic. Ya saben, suscríbanse y chócalas para todos aquellos que le dan me gusta a mis videos. Con esto termino y hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.